Tiene la palabra el diputado Daniel Filmus para un apartamento de reglamento. Gracias, señor presidente. Primero, mandarle un abrazo, decirle que lo acompañamos en el difícil momento que está atravesando. Gracias, señor. El apartamento del reglamento tiene que ver con el expediente 3967 y el objetivo de este expediente, que ha sido firmado por varios bloques, ha sido firmado por el Frente para la Victoria, por diputados del Peronismo para la Victoria, del Libre del Sur, del Frente Renovador, del Nuevo Espacio Santa Fecino y de otros bloques provinciales, tiene que ver con la problemática que está viviendo en este momento la provincia de Chubut. Aquí se ha planteado y hemos acompañado y hemos apoyado las iniciativas repudiando la represión que ha habido en la provincia de Chubut, pero mientras que seguimos hablando acá, sigue no habiendo clases en la provincia de Chubut, siguen acampando los docentes, siguen siendo hostigados los docentes de la provincia de Chubut. Pero este expediente tiene el sentido de reivindicar el derecho a la educación. El derecho a la educación está planteado en la Constitución Nacional, en la cabeza del Estado Nacional. La ley de educación, la ley 26.206, coloca al Estado Nacional como el principal garante. Todos los tratados internacionales que ha firmado el Estado Nacional garantizan el derecho a la educación. El artículo 75, inciso 19, el artículo 14, principalmente de la Constitución Nacional, plantean que este derecho a la educación tiene que ser garantizado. Con el objeto, se está perdiendo más de 70 días de clase en este momento en la provincia de Chubut, porque no sólo no se ha llamado a la paritaria nacional, sino tampoco hay resolución de la paritaria local. Y lo que queremos decir es que este expediente es un proyecto de resolución que insta al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir las leyes que permitirían que se resuelva el conflicto y que comiencen las clases. Muy específicamente, quiero hablar de la ley 25.864 de diciembre del 2003. Aclaro, esta ley, la 25.864, fue votada por unanimidad. Fue una ley votada por todas las fuerzas que dice que cuando una provincia no está en condiciones de garantizar por cuestiones financieras el derecho a la educación, la Nación tiene que acudir en apoyo y en ayuda de la provincia. Estamos exactamente en la situación que prevé la ley 25.874. Estamos en la condición de que una provincia no está pudiendo resolver el conflicto y que la Nación, porque los chicos de Chubut, los docentes de Chubut son tan argentinos como cualquier otro, está en condiciones de apoyar y de ayudar y no sólo de ser solidarios, sino de resolver el conflicto. En este momento la Nación tiene, no sólo en esta ley, sino también en la ley de financiamiento educativo, otro mecanismo para resolver el conflicto. La ley de financiamiento educativo plantea la paritaria nacional, por un lado, pero por otro plantea la creación de un fondo de compensación salarial docente para las provincias que lo necesiten. Cuando votamos el presupuesto del presente año en esta misma banca, señor Presidente, yo dije que si no se votaba qué porcentaje del presupuesto iba a este fondo, estábamos augurando un año pleno de conflictos docentes. Y lo estamos teniendo porque en el año 2016 el fondo de garantía salarial era el 25% de la masa salarial que repartía el gobierno nacional y en el 2017 y 2018 ese 25% según la investigación del CIPEC bajó a sólo el 6%. Sólo el 6% de la masa salarial que tiene el Ministerio de Educación de la Nación fue colocado para apoyar a las provincias más pobres a las que más lo necesitan. En un país federal, señor Presidente, no es posible, después de la transferencia de los servicios educativos de la década del 90, que no fue acompañado de recursos, que el gobierno nacional no tenga recursos para apoyar a las provincias más pobres. Llamo a los diputados y a las diputadas de las provincias que tienen más dificultades, no sólo de los del Chubut, a que se apruebe esta solicitud de instar al Poder Ejecutivo que intervenga en solución. No lo está pudiendo resolver la provincia, pero los chicos de Chubut, los docentes de Chubut, tienen tantos derechos como cualquier otro. Este proyecto tiene el apoyo que fue planteado aquí en el Congreso de la Nación de todos los sindicatos nacionales, entre ellos Cetera y Sadov, quienes han trabajado en su elaboración y que plantean que es el mecanismo que tenemos para no seguir hablando, no sólo seguir declamando, sino darle una solución concreta a los docentes, a las familias y a los chicos de Chubut que están en este momento sin tener clases y en un conflicto. Llamo, insisto, señor Presidente, a todos los diputados y diputadas de las provincias del interior, que están atravesando esta misma circunstancia, esta misma situación, y no están pudiendo resolver las paritarias locales, porque no existe la paritaria nacional y el incumplimiento del gobierno nacional, acompañar con su voto que sea nominal para que le demos no sólo una declaración, sino una alternativa de solución concreta al conflicto. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.